La vida real, ajá Tengo que hablar con el fuego que tiene mi hija en el móvil O me saco el chable de Obi-Wan Soy aquí, soy hábil Es más, yo te doy una clase Ponte el babi Pero aprende a rapear, no te creces Eres Obi-Wan Kenobi cuando se desvanece Malísimo, pésimo ¿Cuánto vale? ¿Cinco céntimos? Tienes una de España, te estás dejando aquí Que hablas de Obi-Wan Kenobi con la cara de Xenia de Albi Ninguna valla se te atenga a ti Y a ti te rodea de más fácil así Quiero hablar de rap en verdad Yo no sé de Star Wars Pero sé que les juego fuerte Y si tomo el micro, chico, soy la estrella de tu muerte Yo, no sé qué decir He venido aquí a parecer que soy el sí Ese es Justin Bieber, versión mexicana Y yo soy el porro de Xenia Me mamo ¿Puede real? Tú empiezas literal Tú pareces de la zona presidencial Pareces ciudadano de Qatar Que estaba organizando el mundial La verdad que está organizando el mundial Que sí, que se pierda Que de verdad El oficial desde el mejor formato Que ha sido campeón internacional Pero la foto se la pide Mejor de un poco de ganar Tú empiezas un campeón internacional Tan desesperado por ganar Que empiezas a inventar No ganaste No ganaste, eres un fan Pinche grupi de la fría ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! Yo no manejo, no mi doble Que es el no ¡Aaaaaaah! Y esto no es nada nuevo Ven abajo y compartir los huevos ¡Aaaaaaah! Compartimos los huevos Pero no tienes nada Y no hay nada nuevo ¡Aaaaaah! Me gusta que te comparen con el no Nada más te faltan los títulos El box y el flow Pero a ti lo que te falta Lo que me sobra Lo que a ti te flipa El peor de todos Es el único que más te flipa ¡Aaaaaaah! No me he tirado Menos mal que me he retirado Si no yo los Yo he tinta La verdad sí Skipper está bien pendejo Yo siendo Cluster Llegaría más lejos ¡Aaaaaaah! Y sabes que es verdad Johnny Vectra ¡Aaaaaaah! Lo que menos Jerry Haciendo la catapulta Fíjate si eres malo Canta a tu compi Te insulta Esto empieza La versión adulta Hablando de catar Hoy soy la versión corrupta ¡Aaaaaah! Eres la versión corrupta Que mal que allá No me dejan traer a mi puta ¿Tú quién eres? ¿Por qué me insultas? Te los voy a ventar a ustedes Solo préstenme alguna catapulta ¿Tú qué alguna puta catapulta A este puto inundia Que no sé por qué coño me insulta Y habla de catar Con esa cara que repunta Que es tan feo Que si vas para allí Te pones un puto Tú no eres feo Solo porque no te notas El vato más blanco Siendo de Europa O sea, blanco entre europeos Es como ser El feo de los feos Hoy europea Yo soy de espinano Es decir, la versión Cava de Cristiano Si quieres te ve Toquizalo Y si quieres te sacas Una pirra Si la echamos a Vidalgo No te entendí Ni verga Mejor modula tu lengua Porque tú Tienes cara de sapo Tú lo sacas a pasear Para verte todavía más guapo Tienes cara de sapo Y tú eres un sapo Que es peor pollaco La chupas cuando me la saco Yo les traco A final no eres grande Eres un retaco Hoy tengo CTC El hombre del saco El piezas está bien pendejo Para mí está demasiado viejo Lo que ni se deprime Llega a la fiesta Dice Eres el padre De cual es streamer Si, tu eres buen rambero Yo estoy viejo Pero menos cuando Pollo me aguanto un misionero Yo te paso a pesado Cada menos aguanto Mi peso Con mis propios brazos En el show Ya no puedo pararla Si quieres puedes empezar A chuparla No es camina Que te diga Sin dramas El yo es creeper No jodas Si tú me mamas Llamo a mí los cuatro Llamo al cuatro No al seguro Llamo a esta mierda Tenemos sin futuro Yo me ocupo saliva Me ocupo broguro Me llamo José Navier Pero soy tu padre Llámame Arturo ¿Pero por qué rellenas? Le dejamos casi un minuto Y ninguna buena Ese es nuestro lema Que vas a un programa Pero te olvidaste de su lema O su lema es su novia No lo sé Ese es el pedo con José José para mí Aquí es el esposo de María Y míralo en él Las queserías Mira el veneno a las queserías Los lunes Los martes Los miércoles Todos los días Los jueves Los viernes Sábados Y los domingos Y me cuerpo un hueco A partirle el culo A estos toques Si quieres otra Tú me giras con cara Te comportas Tú no respetas más De lo que te respeto Y eso creo que ya es un lado Demasiado por ver Nooooo Nooooo Nooo Nooo Ayyyyyyyy Y lo sabes demasiado bien Tú eres prof Yo Eminem ¿Sabes quién es Pru? Si lo sabes Daddy 12 Hermano Tienes todas las claves Te puedo mencionar Más menos que sé Que no conoces Porque no eres rapper Ven, tú eres puro amor Semano Por supuesto que sí Tienes flu Es mexicano Y hay un club en Shimano que es el Club Ese eres tú Y se la dejo al viento que tiene más cabezas Sin estar en la Red Bull Con esta mierda yo te voy a evidenciar Yo hablaba del Club El compa de Pizarre, de Deep 12 Del Club de Eminem O sea que vapeando, no me hablas bien Te di cosas como una, es cierto Porque al igual que tú, tú fue, está muerto ¡Oh! ¡No! Y aquí se terminó el evento ¡No! ¡Oh! ¡Ruido para estos cabrones! ¡Se la rifaron! ¡Re buena!